Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Ahora estoy haciendo la transmisión en español, en mi idioma natal. Y bueno, quiero desearles un feliz año a todos. El 2020, qué bendición, qué fabuloso tener un año que puede corresponder a nuestra visión exacta de 2020, de poder ver bien las cosas en el presente y en el futuro. Y bueno, la parte que yo quiero trabajar y que me permitan entrar a sus hogares sería esto de la nutrición. Vamos a llamarle de otra manera, porque nutrición suena así como que muy, así como que, ay, aterrorizante, ¿no? Vamos a hablar de la comida, vamos a hablar de la comida. Y precisamente el proyecto es que lleguen al momento donde ustedes ya no estén haciendo dieta, ya no estén pensando en la comida y que coman de todo y estén delgados. Así que, ¿qué les parece? ¿Les gustaría llegar a ese punto? Yo digo que sí. Y bueno, pues es lo que estamos haciendo ahorita. Estamos iniciando con el reto de Come Cada Hora. Ahora, a mí sí me encantaría que invitaran a todas sus amistades, a todos sus amigos, a todos sus conocidos, que subieran mis videos a sus páginas personales, para que esto crezca más y más y más y más y más gentes logren obtener beneficio. Ahora, prometí que iba a ser diferente este año. Aprendí muchas cosas y, bueno, uno de ellos que voy a hacer es que, bueno, estoy utilizando otro formato, otro software, y entonces en este formato no puedo ver sus comentarios, pero les juro que terminando sí los voy a revisar y les mando un besotote grandote a todos mis queridos participantes y un abrazo, caballeros, un abrazo fuerte, deseándoles un feliz año. Bien, pues entonces empecemos a hablar de lo que sería el reto de comer cada hora. A ver, vamos a ver. El reto de comer cada hora. Vamos a ver si puedo hacer esto. A ver, permítame un segundito. Convierto esto en la transmisión. Como les comento, estoy haciéndolo en un nuevo sistema. Entonces, bueno, este sistema apenas estoy aprendiendo a manejarlo. Y aquí están viendo que estoy teniendo una fallita discreta. Pero ya tenemos aquí. Y vamos a tener la transmisión lista. Vamos a hacer esto en diapositivas. Y bueno, aquí ya las tenemos. Entonces, vamos a estar hablando acerca de los beneficios de comer cada hora porque, pues sí, yo sí quiero que ustedes entiendan por qué lo queremos hacer. Porque resulta que hay mucho, ahorita está la moda es estar haciendo ayunos. Y déjenme comentarles que yo sí utilizo ayunos en mi consulta personal. Hay personas que funcionan bien con el ayuno y, bueno, pues yo no tengo ningún inconveniente en utilizar el programa que sea siempre y cuando el cuerpo esté respondiendo de manera maravillosa. Quiere decir esto que está eliminando exceso de grasa, que los senos se están poniendo más firmes, que los glúteos están en su lugar, que hay mejor piel, mejor cabello. O sea, que hay más salud. Pero en este plan, en este plan, si ustedes quieren hacer los planes de ayuno, pues saquen una consulta conmigo porque es un plan complicado y queremos, como les comenté, estar seguros de que no está dañando el cuerpo. Así que, bueno, pues tendríamos que estar haciendo con una relación de uno a uno en donde trabajamos para que no haya daño a la salud. Pero en este plan nuevo es la idea de comer cada hora. Ahora, hablemos de los beneficios. ¿Qué beneficios tenemos? Pues el primero, sí, es que resulta que acelera el metabolismo, sí. Resulta que acelera el metabolismo. ¿Y por qué no? O sea, ¿quién no estaría fascinado con tener un metabolismo más activo? Aquellos que alguna vez fueron jóvenes, ¿se acuerdan que podían comer de todo y estaban flacos? Pues eso es lo que queremos, que regresen a eso. ¿Ok? Y resulta que cuando yo como, acelero mi metabolismo. Entonces, ¿por qué voy a encontrar la naturaleza? Vamos a comer cada hora. Ahora, ¿qué pasa cuando estamos comiendo cada hora? Pues resulta que empezamos a eliminar la grasa subcutánea, ¿sí? Empezamos a eliminar la grasa subcutánea. Esta es la grasa que se encuentra, pues, por debajo de la piel. Entonces, ahorita quiero que todos ustedes tomen su manita derecha y que lleven su manita a las costillas y que toquen su tórax a ver si pueden sentir las costillas. Si pueden sentir las costillas, fabuloso, yo sí las estoy sintiendo ahorita. Así que cuando nos veamos en la playa, vamos a estar luciendo costillas, además de músculo y de cintura. Y si no tienen, si no sienten, si no están marcadas las costillas, obsérvense en el espejo. Pero, este, pónganse, pónganse a comer cada hora. Esto les va a ayudar, ¿ok? Ahora, ¿qué otro efecto tiene? Pues reduce su apetito. Se baja el apetito. Cuando ustedes estén comiendo cada hora, se van a empezar a dar cuenta que ya su forma de comer no es la misma. Y mucha gente lo estuvo comentando el año pasado, como a las 3, 4 días, pues ya la persona ya notaba que ya su cantidad de apetito era menos y estaba empezando a comer menos. Ahora, hubo otras personas que comentaron que al principio les dio más hambre. Un hambre, pero así tremenda y atroz. Pues, ¿cómo no? Si están muertos de hambre, pues, ¿cómo no va? Si están así, chiquitiendo. ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Mira la comida! ¡Ay, no! ¡Puchihuacale comida! ¡Ay, no! ¡La comida me engorda! ¡El aire me engorda! Sí, pues, sí. Pues, sí. Con tanto miedo, pues, hasta el aire les engorda. Entonces, si van a estar comiendo cada hora, el cuerpo dice, ¡Wow! ¡Por fin me está dando de comer! Pues, vamos a pedirle antes de que le pare. No se preocupen. O sea, coman y se van a dar cuenta que si siguen comiendo cada hora para el segundo o tercer día, ya todo esto se normaliza y ya no tienen que andar preocupándose por el hambre que tengan. Ahora, denle gracias a Dios porque tienen hambre. Si estuvieran enfermos, ¿no tendrían hambre? Entonces, pues, o sea, pues, ¿por qué no? Pues, algo bueno como tener hambre. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede cuando estoy comiendo yo cada hora? Pues, resulta que es más fácil identificar lo que quiero comer y lo que debo de comer. Miren, cuando hay ayunos prolongados, resulta que la persona en forma natural y espontánea y como mecanismo de supervivencia, prefiere alimentos grasosos. O sea, llegan ustedes a un restaurante hambriados y a ver si van a pedir nomás lechugas y pepinos. O sea, van a decir, ay, mándenme lo más, o sea, lo más rico y que normalmente es lo más lleno de calorías. O sea, cuando ustedes están comiendo con frecuencia, pueden llegar a sus alimentos y pueden elegir con más sensatez aquellos que son los mejor para ustedes. O sea, no se peleen con su cuerpo. Vamos a ser sensatos y vamos a utilizar la frecuencia para que yo llegue a mis alimentos, a mi desayuno, a mi cena y que pueda elegir con claridad aquello que es lo que más me conviene comer. Ok, ahora, otro punto importantísimo, fantástico, ok, no necesitan contar calorías, ok, no necesitan contar calorías, no les parece fantástico. Digo, si quieren pueden contar calorías, si quieren perder su tiempo, pues sí, saquen ahí su software, sus programas de, como se llama, de cómputo, de nutrición, anoten todo lo que comen y calculen sus calorías, pero pues no va a haber diferencia, o sea, realmente contar y no contar calorías no va a cambiar los resultados, así que, pues si quieren perder su tiempo adelante y si no, pues hagan cosas más interesantes como estar buscando qué es lo que voy a comer, ¿no? ¿Qué les parece? Bien, ahora, con el tiempo, sí van a poder incluir todos los alimentos, no en esta semana, pero si todo funciona como yo espero, el comer cada hora, el acelerar su metabolismo, el reducir el apetito, el darle la opción para tener, elegir lo que realmente quieren comer, les va a ayudar a que lleguen a comer todo lo que quieran y que estén flacos. O sea, yo realmente no entiendo por qué no hay millones de gentes haciendo este programa, porque, pues, dando los pasos que les estoy pidiendo que den, si todo va bien, van a llegar el momento donde no estén haciendo dieta y estén flacos y estén comiendo de todo, o sea, ¿por qué no? ¿por qué no? Ahora, hay otra cosa fabulosa de comer, sí, y esto es que, pues, la comida, pues, nos trae felicidad. Como dicen en México, las penas con pan son buenas, y más, hay chocolatito, y más, y hay una conchita, y no sé, un churrito. Este, sí, la comida nos da felicidad, entonces, pues, se van a sentir más felices. No tienen que tener más dinero en el banco, no tienen que tener mejor viejo, no tienen que tener a William Levy como novio, no tienen que tener un negocio espectacular, o sea, van a sentirse felices hoy, si hoy empiezan, o si no mañana. Entonces, pues, ¿qué beneficio de encontrar momentos felices en mi vida sin tener que hacer grandes cambios y grandes cosas? Ahora, la otra va a ser que van a tener más autocontrol, que es justo lo que necesitamos. Si no, si no vamos, o sea, con todas las demás dietas, realmente, realmente lo que ustedes pierden es la estima, la autoestima, porque, bueno, están muertos de hambre, y llega el momento donde dicen, ay, ya la fregada, y ahora voy a comer, y no comen, tragan. O la otra es, pues, hacerles del fakir, o hacerle tipo, tipo Gandhi, que ayunaba durante semanas y semanas, y, bueno, les digo, si hacen un ayuno de esta manera, de no comer, y solo agua, al cuarentavo día, pues, se van a morir, se van a morir, o sea, aunque estén en terapia intensiva, y aunque quieran tratar de recuperarlos, se van a morir, entonces, pues, no, mejor vamos a comer con frecuencia, ¿ok? Y mejor vamos a tener autocontrol, porque estamos comiendo. Y este programa lo que va a hacer es que va a incrementar su autoestima, van a empezar a confiar en ustedes. Y, pues, no confíen en el doctor Bolio, confíen en ustedes, que es realmente, ustedes son los que van a seguir el resto de su vida con ustedes, Entonces, más vale que ya empiecen a tener una buena relación con su cuerpo. Y la otra, que me parece fantástica, es que hay una mejor digestión. Pues, claro, si le damos tiempo al cuerpo y pequeñas cantidades para que esté digeriendo los alimentos, pues, va a haber menos inflamación, menos gastritis, menos agruras, va a haber menos estreñimiento. Y el año pasado hicieron el comentario de que, de que cómo era posible comer cada hora porque íbamos a estar teniendo el estómago activo. Pues, les tengo una noticia. Nuestro intestino siempre está activo, aunque no le demos nada de comer. De hecho, si ustedes van a un servicio, si cuando nosotros recibimos a una persona en servicios de urgencias con un abdomen agudo, pues, nos ponemos a escuchar el estómago, a ver si el estómago está moviéndose o no. Y si no hay ruidos intestinales, es una emergencia y hay que abrirle la panza y hay que ver qué está pasando. Entonces, pídale a Dios que siga actuando y que siga activo su intestino para que no terminen con la panza abierta, porque tendríamos, como los médicos, tendríamos que andar buscando qué les pasó. Porque es como decir, oye, es que el corazón está trabajando todo el tiempo. Sí. Ay, y las neuronas están trabajando todo el tiempo. Sí. Y los riñones están trabajando todo el tiempo. Pues, sí. Y el hígado, pues, sí. Y el intestino, pues, también. También está trabajando. O sea, pues, que una fregada. Ay, no, no, ¿cómo es? Porque vas a tener activo el intestino. Pues, de eso se trata, de tener activo nuestro cuerpo. Ahora, la que todos quieren tener. Todos quieren el número 10. Porque, pues, sí, pierden peso y también se pierde volumen, se pierden medidas. Ahora, el año pasado tuve, tuvimos el caso fabuloso de una pacientita que empezó a hacer el reto porque la habían programado para cirugía bariátrica. Y, entonces, dijo, bueno, pues, me pidieron que bajara, pues, voy a entrarle al reto. Y resulta que en dos meses perdió 22 kilos. 22 kilos. Eso en libras son como 50 libras. Y no se había dado cuenta porque no se estaba pesando. Y, bueno, pues, la nutrióloga la pesó y luego a los dos meses la volvió a pesar. Y resulta que ahora pesaba 22 kilos menos. Pues, sí, ¿por qué no perder peso comiendo? ¿Por qué quieren perder peso por dejar de comer? Ay, ya ustedes. Aquí se pierde peso comiendo. Y la otra es que se pierde volumen. Y eso es lo bonito porque como están comiendo no se caen los senos, no se caen los glúteos, el cabello es brilloso, la piel es suave, pues, todo, todo. Ok, vamos a hablar de las reglas. ¿Qué reglas tenemos? Ok, vamos a ver. Las reglas número uno. La regla número uno. Toma tu foto. Tomen su foto. Miren, si algún error cometieron, la estupidez que hicieron la mayoría de las personas el año pasado, es que no se tomaron su foto. ¿Y qué estupidez es esa? Perdón que lo diga así, luego se enojan porque digo groserías. Yo diría otra más fuerte, pero bueno, con todo respeto. Empieza con P, pero no lo voy a decir. ¿De veras creen que tomándose peso lo van a resolver? Están mal de la cabeza, están perdidos. Y ustedes quieren manejar con los ojos vendados, o sea, sálganse a la carretera, véndense sus ojos y a ver a dónde van a llegar. Van a chocar, se van a matar. Y es lo que pasa cuando ustedes empiezan un programa de reducción. Hacen lo que no deben, o sea, no hacen lo que deben de hacer, que es tomarse la foto. Incluso subí un video que explica la manera que ustedes pueden tomar su propia foto, porque luego, yo he tenido pacientes que al pobre viejo le apagan la luz para hacer el cuchi-cuchi, el wiri-wiri. O sea, qué aburrido. De veras, qué aburrido y qué falta de autoestima. Pero bueno, ahí está. Ok, me horroriza mi cuerpo. Bueno, tómense la foto ustedes solos. Subí un video que les explica cómo lo pueden hacer. Lo puede hacer con un tripié o con una silla y unos libros. Acabo de comprar un, ¿cómo se llama? Uno de esos palitos que son selfie sticks, les llaman, no sé cómo se llama en español. Y también lo voy a subir el video para que vean ustedes cómo funciona. Tómense su foto. Esa es la regla número uno. No cometan el error que cometió la mayoría de la gente el año pasado, que no se tomó la foto. Y si están bien tomadas, a la semana van a estar viendo cambios. Y si bajan de peso, el peso es agua. Ustedes quieren perder volumen. Realmente lo que quieren perder es volumen. Ahora, ¿qué vamos a hacer con el reto de comer cada hora? Pues vamos a comer cada hora. Así de sencillo. Ahora, no es fácil, ¿eh? No es fácil. Entonces, mi consejo es que pongan su alarma en su celular para que cada hora les esté recordando que tienen que comer, ¿ok? Ahora, ¿cuándo empiezo a comer? Pues tan pronto como me despierto. Y cuando termino de comer, pues un poquito antes de dormir. Incluso si me despierto en la madrugada y tengo ganas de comer, ¿cómo? No, no, no le tengan miedo a la comida. O sea, coman, coman. Este, entonces es cada hora, es cada hora. Ahora, ¿qué vamos a hacer con desayuno, comida y cena? Bueno, pues, coman su desayuno, comida y cena normal. Coman lo que comieron ayer. Coman lo que querían comer mañana. Coman lo que comieron hoy. O sea, no hagan cambios drásticos a su programa. Las personas que están haciendo mi libro Delgado Natural ya saben lo que tienen que desayunar con medicinar. Y yo estoy aconsejando que ustedes consigan mi dieta de relámpago, la dieta crash del 2020, porque es una forma espectacular de bajar peso y medidas. Y va a ser más eficiente comiendo cada hora. Entonces, ustedes ya saben que tienen que desayunar, comer y cenar. Pero si no tienen sus reglas, pues estarían haciendo lo que están haciendo, el plan que estén haciendo ahorita. Si están en la dieta Kiro, adelante. Yo no estoy de acuerdo con la dieta Kiro, aunque sí la uso. Déjenme decirles que sí uso la dieta Kiro con mis pacientes en consulta privada, pero no como estilo de vida, simplemente como estrategia. Si están haciendo la Kiro, adelante. Lo que pueden comer de la Kiro, desayunar y cenar. Si están haciendo las Carsteo, la Remington, están haciendo la Pritikin, la Big Breakfast Diet. Hay un chorro de dietas nuevas que están saliendo y que, por cierto, les estoy pidiendo que se inscriban a mi, a mi, ¿cómo se llama? Correo, a mi, a mi, este, hay newsletter en inglés, ahora se me olvidó la transmisión. Ya se me está olvidando el español. Este, porque queremos estar mandándoles a su correo electrónico un video pequeño cada día para estar motivándolos. Les dije que iba a cambiar esto, les dije que iba a ser diferente. Yo quiero mejores y más, y más grandes resultados y de lo que aprendí el año pasado, lo estamos perfeccionando para este año. Así que, denos su correo, se pueden inscribir en la página boliodiets.com. Voy a estar subiendo un video que explica cómo, cómo se inscriben. Mándenos su correo para que podamos estarles mandando toda la información necesaria. ¿Ok? Así que, ¿qué van a comer, desayunar y cenar? Lo que quieran, desayunar, comer y cenar. ¿Ok? Muy bien, ahora, vamos a ver. Perdón. Ando peleando con mi computadora. Ok. ¿Qué es lo que vamos a comer cada hora? Vamos a tratar de comer cualquier tipo de vegetal verde. ¿Ok? Todos los vegetales que ustedes quieran comer pueden ser cocidos, pueden ser crudos, pueden ser extractos, pueden ser licuados. Los vegetales que sí se tienen que comer cocidos son la col rizada, la selga y el kale, y este, la versa, las hojas de versa. Todas esas se tienen que cocer porque, aunque son extraordinarias para bajar cintura, si las comen crudas, les va a causar una inflamación horrible y va a dañar su dieta y su cuerpo. Entonces, estos supervegetales los tienen que comer cocidos o en extracto. El único supervegetal que se puede comer crudo es el berro. Y yo hice un plan con berros hace como tres años y les juro que bajé una pulgada de cintura en una semana. Se me hace que lo voy a volver a hacer. Entonces, ¿quieren? Échense sus mordiditas de berro cada hora, sus pedacitos de berro cada hora. La otra verdura, el otro vegetal que es espectacular para bajar la cintura es la espinaca. Ahora, si lo van a hacer como un plan de vida, el consejo es no comer más de media taza de espinaca cruda porque pudiera estar asociada a osteoporosis. Pero en estas semanas, si ustedes quieren estar come, 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 lechuga, perdón, espinacas porque quieren bajar rápido la cintura, pues adelante, cómansela. ¿Quién soy yo para decirles que no pueden bajar rápido de cintura? Si quieren bajar rápido de cintura, pues pónganse a tragar, pónganse a tragar. Pero tengan mucho cuidado con las cantidades. Empiecen con poquito. Coman pequeñas porciones. Miren, hubo personas que el año pasado tuvieron trastornos digestivos. Miren, les puedo garantizar que si se comen 50 kilos de espinacas en tres horas van a terminar en el hospital. Y no son las espinacas. Es la locura de querer comer lo que el cuerpo no puede digerir o no debe digerir. Entonces, empiecen con poquito. Empiecen con poquito. Como les mencioné, si le entra el hambre, pues coman. Pero tengan mucho cuidado de que no coman tanto que tengan trastornos digestivos. La lechuga no causa diarrea. Tal vez la lechuga no viene lavada. Pero una mordida de lechuga no va a causar diarrea. O sea, búsquenle por otro lado, ¿eh? Tampoco se embase alborones. Ay, me está dando el chiripiorca y el soponcio y el intuerto. Seguramente es por comer cada hora. No, no es cierto. Ninguna de esas cosas tiene que ver con comer cada hora. Ay, que me dio gripa. Ay, que la telenovela salió fea. Ay, que mi viejo me gritó. Ah, de ser comer cada hora. O sea, no le echen la culpa a la pobre, el pobre plan. El pobre plan es para que ustedes mejoren su relación, no que le peoren, ¿ok? Y eso incluye el viejo, ¿eh? O la vieja, según. Ahora, ¿qué tanto es tantito? ¿Cuánto debo de comer? Bueno, si comieron demasiado, no van a tener hambre a la hora. O sea, pues, comanse tres hamburguesas y a ver si se pueden comer otra hamburguesa a la hora. Pues no van a poder, ¿ok? Entonces, ay, jole. Es la hora y no tengo hambre, pues tengo que comer de todas maneras. Ok, a esta hora voy a comer menos de lo que comí hace una hora porque quiero llegar a la hora a comer. Si comieron muy poco, van a tener hambre antes de la hora. Y este documentario también lo hicieron los participantes del año pasado, que decían que si por alguna razón se les brincaba la comida o no comían, que andaban con un hambre tremenda. Andaban con un hambre tremenda. O que si comían muy poco, pues a la media hora, pues, ya empezaba a tocar la puerta. Dame de comer, dame de comer, ¿ok? Entonces, esa es la forma que ustedes pueden saber qué tanto. Acuérdense, si quieren contar calorías, cuéntelas, no tiene sentido. Mejor dejen que su cuerpo les dicte lo que deben de comer. Ahora, es otra pregunta que me hicieron. ¿Y qué tal si por ahí me entra la hambruna y quiero comer algo que no está en el programa? Pues adelante, cómanselo, cómanselo. O sea, no hay problema, cómanselo, ¿ok? Este, bien, ya estamos de regreso. Ok, pues, ¿se les antojó un pan dulce? Pues no se coman el pan dulce entero porque tienen que comer algo a la hora. Córtenlo en trocitos y entonces comen así un trocito. Quieren un pastel, agarren un pedacito. Miren, esta no es tortura, ni es sacrificio, ni es manga. Este es mejorar mi relación con la comida. Entonces, por favor, si es que comen algo que no sea lechuga, adelante, háganlo con toda confianza. No le tengan miedo. Bien, pues, muchas gracias por estar con un servidor. Muchas gracias por estar con esta primera sesión y esta primera transmisión. Por favor, inscríbanse para que les puedan mandar sus videos cada día. Para que podamos estar motivados todos y para lograr lo mejor en este año. Que es estar delgados sin hacer dieta.